Buenas tardes, buenas noches chicos, ¿qué tal? Se aprende bastante, pero no es lo mismo verlo que hacerlo. A mí, por ejemplo, yo cuando jugaba al Heroes, los personajes que eran Melee, los asesinos Melee, no se me daban muy bien, ¿sabes? Por ejemplo, había otros personajes, los Super y los Ranguets, se me daban bastante mejor que los que son Melee. De hecho, a ver cómo me manejo con Will Itap si yo lo empiezo a utilidad. Listo, ready. Vamos. El Lord del móvil es más o menos lo mismo que esto, tío. Nada más que con mecánicas de Lord y cualquier cosa rara. Fíjate, cuando sale el Wild Rife, yo ya dejé el LOL. Y me está dando un poco de miedo, no voy a negar, el tema de que llevo más de nueve meses sin jugar al... Mierda. Más de nueve meses sin jugar al LOL y me estoy enganchando a esto. Me está dando miedo, no voy a negarlo, ¿eh? Gargón, ¿por qué vas a la línea de abajo? Voy. Si quieren pelear en... No son pre-made porque los dos habían elegido el jungla, ¿eh? Indiferente. Bueno, están decidiendo si son dos junglas o... Tengo... Oye, parece ser que... Tres, cuatro, seis, siete. Tengo... Tengo siete, Tabu. Lo que pasa que... ¿De qué? Siete personajes. Joder. Hola, John. Yo tengo seis. Claro, yo he pillado a Machem ya a Snorlax y todos los gratis que te dan. Yo he pillado a... No, yo he pillado a... A Vistomime. Claro, yo he pillado a esos. Yo he pillado a Garcho. Escucha, llevo nueve meses sin tocar al LOL y no tengo intención de volver al LOL, Christian. Hola, Galvito, ¿qué tal, John? ¿Qué tal todo? Unos días le dije... Me he vuelto a instalar el LOL y me dijo, desestáratelo ya. Y yo, venga, vale. Fue una partida. Además, me hizo gracia porque dije, nunca jugo a Ranked y ellos entran de... Se acaban de dar cuenta de que suben el Ranked, ¿no? Decidme que se da cuenta y yo, ah, pues mira, qué guay. Yo sé notar la diferencia. Y ya está. Se echaron la risa conmigo un rato y me lo... O sea, Grizal es usable, claro. No es que unos sean mejores que otros, depende de la persona. Yo he visto a gente que sabe manejar a Charizard, ¿eh? A ver... Kaiser sabe. No me parece tan top, pero... A ver, las cosas como son. Kaiser sabe, ¿sabes? Si no sé salir del LOL es un lado, por lo cual no se vuelve. Eh, sí, como he dicho, Tabu. Venga, Dargo, nunca, ya, anda. Estaba leyendo Tabu. O si hubiéramos experiencia, eh, que es el mismo nuevo en la GED. Obviamente. Saben quién manda. El support. Efectivamente. A ver. La cosa es relativa a SAP. ¿No puedes decir que un personaje es malo? Porque la gente... A ver si te guste. Efectivamente. O porque no semanos aarlo. Exacto, eso ahora lo voy. Estoy dando guías y no hay guías de Mr. Mine. Y a mí Mr. Mine me parece un paso. Claro, claro. Precisamente es a lo que quiero ir a parar. O sea, dice que... A él le funciona bien Charizard, pero que dice que la gente dice que es malo. Pero claro, es porque a lo mejor no saben jugarlo. Mira, yo me he comprado a Snorlax y no soy capaz de jugar bien. Así lo digo. No, Snorlax se tocó. No, eso no lo compré. Ah, ¿qué le voy a hacer gratis? Ah, Charizard. Ya, Christian, pero... Yo tengo algo que tú no tienes. Determinación. Y el Poké-Lol. Uh, ¿y a quién vas a matar? No, es que me ha dicho que él ha estado más de un año sin jugar la Liga y ha caído otra vez. O sea, ahora... Sale ahí, sale ahí, sale ahí. Sí, eso lo hago. ¿Por qué se le pone el Spore antes que a mí, macho? Yo qué sé. Menos ofensivo. Es que a mí se me da fatal. Otro que te el baila. Yo suelo ser más... No sé a qué se refiere, Johnny. Pero no me mueva el LOL, se elegía ya personajes como Leona o... O Braum, a ver. Ponte detrás de Braum. Mi madre siempre decía... No pierdas. Me acuerdo que el día que salió Braum... Literal... Literal... Estaba en las... A las 7 de la mañana... Cuando... O a las 6 o a las 7, no recuerdo acuerda cuando hicieron el parche ese. Estaba rotísimo, eh. Escucha. Lo comp... Eh, a las... En cuanto pusieron el parche, actualizando el LOL para comprarlo. ¿Sabes? Pero escúchame, eh. Que me acuerdo que era Super y yo haciendo kills. Ya. Sí, hubo una vez que me encantó porque dijeron... Pero bueno, nos han metido 30 puntas, pues, eh. No quiero decir nada. Y se va riéndose de nosotros, hijo de puta. Eso está bien, Johnny. Eso está bien. Es que me acuerdo de que estaba una Katarina hiperfedeada. Yo solo en mí. Estaba yendo para atrás. Me dicen... Cuidado, cuidado. Que te van a matar. Al momento... Eh... Un enemigo. Al momento... Brown acaba de matar a un enemigo. En plan... ¿Qué has hecho yo? Me ha venido a tocar las narices. O sea... Si no supo, ¿sabes? O sea... Antes de que saliera... Hola, salve, niño. ¿Qué tal? Claro, claro. O sea, era... Era por entonces. O sea... Le han caído de nerfeos. Al pobrecito. Pero también... El culti que tiene también te digo, ¿eh? También le han caído buff, ¿eh? También le han caído buffos. Le han caído unos cuantos buffos. ¿Qué tal? Salva, por cierto. No sé si lo he dicho. Pero que te digo. Sin más, ¿sabes? Venga, darte... Ay... Métete la explosión. ¿Y eso salva? SS. Ya, pero la cosa del SS es que tendría que haber tal, ¿sabes? Tiene anidia. ¡Grande, Punchy! Grande, Puncho. Te queremos. Aunque estés en Canarias. Me suena que... Hola, Punchy, ¿qué tal? Me suena que me dijiste que te ibas, pero lo que no me acuerdo es a dónde te ibas. Vete, lo digo yo. No, no. Le digo a Salva. Le digo a Salva. O sea, que Salva también se iba. Tendría que haber dejado a ti meter primero. Sí, tenía menos puntos. Sí, tú no rompías, por eso. No, no, me hace gracia porque le dice, eh, Tabu, Puncho, guapo. Tabu le dice, eh, Puncho le dice, Tabu, cerdo. Bueno, cada uno expresa su amor de alguna manera. Eso, y cada uno dice las verdades. Nos han robado el roto en arriba. ¿Va a ayudarle? Sí, sí, nos han robado. Sí, sube, 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 sube. Yo me quedo por aquí puseando. Nos ha roto la base y robado el roto al mismo tiempo. Ah, como no estamos en el mismo tiempo, sí. Vale, en el de abajo ya solo quedan 90 puntos. He metido una ulti. Los he desplazado a todos, pero alguien ha encestado. Ya, hay veces que este juego es muy, muy falso en ese sentido. Pero eso es como el LOL, a fin de cuentas, sigue siendo MOBA. Sí, pero, escucha, luego yo pego a alguien. No, alguien me pega a mí cuando he terminado de llenar la Pokéball y a mí me lo paran. Claro. Y no es que me haga mucha gracia, lo pillas. No lo pillo, lo mato. Que no es lo mismo. ¿Has visto cómo le he negado al Charmeleon para que no pudiera venir a ayudar? No, obviamente no. Normal, normal, ¿no podías? Obviamente no. Está que me iba a dejar matar. Vente. Ahí. Está que me iba a dejar matar teniendo una ultimate. Ay. ¡Ah! Cabrón. Creo que he echado el al logro. Ya, ya, te estaba tirando la cura. Ya, 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 ya. No sé por qué lo has dicho, pero que las cosas como son. Que si veo el al logro me voy a echar para atrás. Vale, a ver, pruebo de más. Tengo 40. Tengo 40 puntazos. Y me da que... Pero el Antix pega igualmente, ¿eh? Claro. Y es que ese es el problema. Ahora, estamos un poquito fuckered. Ese es a lo que me refería. Que ese es el problema es que... Pero es que te explico cuál es el problema. Que Gengar se ha elegido jungla y lleva en la línea de arriba toda la partida. Sí, exacto, antes. Y lleva un poquito de rato. Ese es el problema. Bueno. Rebajo yo. Espérate que... ¿Cómo va a pasar? No, la cosa es que su jungla sí que está haciendo el trabajo de jungla. Sí, sí. Que una vez esté arriba, otra vez esté abajo. Ahora a lo mejor si tú bajas abajo, luego arriba vuelven a ser tres. Entonces... Sí, ya. Entonces... Nosotros que más o menos nos la estamos apañando, nos está haciendo la vida imposible, y el personaje más ha roto el juego. Pero ahora... Que estamos malas, ¿no? Buena, a mí lo pito por la calle. ¿Quieres que puedes entregar, Darwin? Voy para allá igualmente, ¿eh? Yo vengo aquí en cesto y me vuelvo a ir. A mí nadie me ha visto. ¿Verdad? ¿A lo mejor está? ¿Qué? Van peor arriba, que son... ¿Qué han sido tres? ¿Han deshabilitado todo arriba, que han sido tres? ¿Que ahora lo quedo por ti, Carvaz? ¿Qué también? ¿Que eres un calvo? Sí, claro. La culpa es mía. Si, es que sí. Estaba haciendo los dos. La roto, y de pronto viene uno y lo ropa. Y luego le cera la marca en nuestra base. Y ya no se hacen el lío. Nada, fuera broma. Esto se soluciona con un sato, así ya está. Fue una broma. Me metía contigo, pero que sí. Ya lo sé, que broma, hombre. Sí, sí, cuál es tu... Bueno, sí, es una broma conmigo. Bueno. De calvo. Te ganamos, te ganamos. Eso no era una broma, no de calvo. Eh, que tengo melenaza. Pelo pantén que tengo, eh. Tengo pelo pantén. El enorme es que somos, tío. Pantén, sí. Hemos ganado el... Uy. Todo bromas. Venga, yo me apunto a la tortilla de patata, Efra. Yo me apunto. ¿Quién sabe hacer tortilla de patata? Espera ahora. Te echaré tal es malo, eh. ¿Tú sabes hacer tortilla de patata, Samurut? Bueno, tú, en verdad... ¿Y el aborti? Esta semana se han cancelado los planes en mi casa de hacer tortilla de patata, tú. Puff. Qué rabia. Yo no sé cocinar. Efra, me has hecho falsas esperanzas, Samurut. ¿Cómo ganarás Team Five? ¿Qué dices, tío? Escucha. Entregar como locos. Ignorar todo. ¿Por qué hacer es logro? Escucha... Samurut, te digo... Este es un cable, el del medio. No tienes que tener miedo a quemarte, le tienes que tener respeto al fuego. Mira, a mí se me ha caído el aceite de una tor... La última vez que hice la tortilla de patata, se caía la tortilla, tuve que agarrar la sartén, se me cayó todo el aceite ardiendo por la mano. El fuego tiene 50 y no ha doyado, tío. Es que es tonto. He quedado ahí haciendo... ¡Pamba! Nos pueden ganar aún, eh. Si entregan, nos podrían llegar a ganar. No van a ganar entregar, no les voy a dejar. Vale. Bueno, yo estoy aquí defendiendo abajo. O si... Tienen 20 segundos, no llegan ni de coña. Ya, 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 eh. Ya veo, puncho. Te va de lado. 42, 50. Vale. Tampoco he tenido posibilidad de meter... Puntuación... A ver, raro sería que ganaran, teniendo en cuenta que hemos derribado una torre más que ellos. Uy. Pero da igual, porque tú puedes meter todos los puentes en la base y no ando en la base de abajo. Ya. Pero raro sería. Raro sería. ¿Tú voy a de A por 11.4? Estamos hablando tanto de comida que me está entrando hasta hambre. Se ha cerrado el programa, ha causado un error. Guay. Venga. ¿Por qué se ha subido? Venga, que te esperamos. Ahora, ¿te imaginas que no me dan el premio? Me reía mucho. La guarida en todo. Venga. Venga. A que el que tenga. A ambos. Ahora a ti. Vamos. Como se nota que llevo un par de días sin dormir apenas bien, macho. Tengo un sueño que te cagas. Perdón. Calor. El cero ahora está roto. Fin. No hay otra expresión, Cristian. Roto. 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 Es jungla, que a ti sé que tú gustas la jungla, y está roto. Fin. Ya está. Nada más lo que hacer. Ya está. Es la definición. Evita. ¿Qué mando dorado, Pucho? Mucho mando dorado, pero poca invitación. Vale. Es el de Let's Go Eevee, de la edición. Es la edición de Let's Go Eevee, Pucho. No, porque lo que te hace romperte a ti. Piénsalo así. Lo que te hace romper a ti. Es la edición del... Ignora los máses. Es la edición de Let's Go Eevee, y por eso parece dorado. Pero no, en verdad es por el color de la cámara, porque es el amarillo del Pikachu. ¿Qué le falta acordar? Yo, perdón, he estado con lo del Mask, que me está... que desde un cuando pita. Al pobre Puncho... Al pobre Puncho no sé cuántos... Me han quitado gacha. ¿Y tienes otra cosa? A ver, ¿puedo jugar otra cosa? Torchy, ahora mismo no puede. Viene más tarde. Buah, no hay jungla, tú. Pues no hay jungla con cero ahora. Vale, si lo sabes, pues manejar, pulsar botones, dar buen. A ver. Es ranked, Samuritz, es ranked. ¿Quién es ahora? Venga, sin problema, Cristian. Tú, avísame por WhatsApp, por Discord y le damos. Yo voy a... Esta es la última que puedo jugar, ¿vale? Vale. ¿Ya nos abandonas? Ah, no te la dices, Amuritz. Lleva bastante rato, ¿eh? No es que le esté echando, pero... Es que nos abandona, no viene al directo, no al hostito. ¿Y sabes lo peor de todo, bolito? Que es calvo. Bueno, eso de calvo no sé. ¿A mí lo eres? Creo que tengo más pelo que tú. Ahora es cuando tiene una verena de 5 metros. Bueno. He visto la foto de perfil que tenía. Que tiene por Twitter. Y te digo ya que no tiene melena de 3 metros. Uy, el equipo de melena no. Espera que al final acabo contigo abajo, bolito. Pinta así la cosa, ¿eh? ¿Por qué se va el macho con nosotros, macho? Hola, cacho. ¿Tú qué eres? ¿Nightails? Sí, yo soy Nightails. O sea, mi propio moderador coge y se va. Qué bueno. Qué bonito. Al final te acabo quitando el este, ¿eh? ¿Qué va a salvar? Ese es otro que quiero probar. Ese es otro que quiero probar, a Greninja, ¿eh? O sea... Tiene que haber hecho esto. Me gustaría probarlo mucho, porque yo pienso que tiene habilidades muy interesantes. Mierda. Lo roban. Al final te acabo quitando el mod, ¿eh? ¿Qué he hecho? Muy mal, ¿eh? Muy mal. No estás aprobando. No te estás ganando ni el sueldo. A ver. He aprovechado la situación. Han visto que estaba yo solo y han dicho, pues vamos a robar el otro de la... Ya. Pues sí, vale mentir, sí. A ver. Ya sonido espantados. Perdón. Mucho gusto este juego. Mucho gusto este juego, señor Juan Carlos. Mucho gusto este juego. A cierta hora, tú. Ganamos. Bien, bien. Mírate la berri. Ya está Lucari, será ahora. Qué bien. Pero si estoy aquí yo también, melón. Ya, pero quiere entregar. Mierda. La costumbre de que llevo poti. La costumbre de que llevo poti la he cagado por eso. La he cagado por la poti. Venga, disertación. Es que será ahora. Lucario es Prancer. Ay. Muy fría estaba ahí. Se me han enfriado los dientes. No sé si os pasa cuando coméis. Eso de que se os enfriado los dientes. Tú, qué mal lo pasas. Ese, ese. Cerro ahora está aquí. Estoy por aquí dentro. Me quedo por aquí. ¿Por si viene? ¿Viene? ¿Viene? ¿Son dos junglas? Sí, son dos junglas. Tiene pinta. ¿Qué escaladitos se ha ido? Ahí no se puede. Ahí no se puede. Qué raro. Se nota que ya llevamos unas cuantas horas jugando. ¿Verdad? Que en directo es por cansancio. Los reflejos. Puede ser que intenten hacer el Dreadnado, pero claro. Puede ser. Sigo por aquí abajo, de todas formas. Bueno, ya tengo el Dreadnado. ¿Entro? ¿Copias? No. Ahora, Sparks. ¿Cómo ha muerto Nighthills? Bueno, Nighthills es Kano, ¿no? Porque estaba aquí... Sí, porque estaba el Abso. Aunque no te lo creas, desaparece y aparece. Sí, sí. Arriba vas a necesitar ayuda. No, bueno. Como para... Igual necesito mucho. Si me voy mal vamos, ahora mismo. ¡Ah, toma! Bajo torre. Muy bien. Coge toda la geopoza, Kano. Pues voy a echar un cable arriba, ¿vale? Sí, voy. Vamos a puntuar. No, rompemos torre. Si quisiera la mierda esta castear, sí. De que defienda bajo torre. Ajá. A Cinderace. Ahora voy. ¡Arr! Ah, toma por culo, no sé. No he querido castear la primera vez, macho, mentido, ¿por qué? Perdón. Perdón. Perdonado. En serio, ¿no hay nadie con el que nos podamos comunicar que quiera jugar? No. Necesitamos tres personas. Dos personas más. Bueno. Tres. Ahora tres. Sí, a ver, uno de los huecos está reservado para Torch. Eso ya lo habíamos dicho antes. Toma. Siete mil de daño del piedra. Mierda, ahí le ha acabado mucho. ¿Cómo vas? Buah, lagazo. Coño, es plasma. Que descargamos. ¿Se ha quedado uno? ¿En serio? Bueno. ¿Qué vas a entregar ahora? Efectivamente. Me lo voy a decir. Venga, pégame. ¿Qué? A ver si no se hacen roto. Ha tirado a la ulti, perfecto. Ah, eso es ulti. Snorla, has quedado en la base, como por favor. Es solo que abarca media pantalla, es ulti. ¿Qué divertido? ¿Una ayudita? Estaban muertos. Es solo que abarca, no más que otra cosa, ¿eh? ¿Cuánto abarca? Por media pantalla. Bueno. Tío, Snorla no sé qué estación, no sé qué juego. No sé, pero yo vengo a entrar aquí, los cinderéis. Sí, eh... ¿Algún problema? Hay que continuar con el vicio. Joder, me está entrando el sueño. Tú necesito comer algo. No saca el nivel de algo, al menos cero ahora. Pues cero ahora de subir de nivel. No saca el nivel. No saca el nivel de algo, al menos cero ahora de subir de nivel 14 ya. Nada, broma. Ya, 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 no. Pero si es que no he podido farmear apenas en la jungla. Si, he tenido que estar abajo ayudando, es que hago todo el rato. ¿No? Eso está bien, celo, eso está bien. No, hoy es domingo, Efra. Hoy me caso a su cena pizza. Están haciendo el chatos. Ah. Está a mitad de vida, por cierto. No. No. No he hecho nada. Pues mira. Truco. Voy a enseñar un truco. ¿Cómo continuar siendo bronce 5? Puede ser porque no vamos a hacer otra cosa. Es que me da raro porque hemos ganado tres seguidas y me he quedado a 15 puntos de subir a dos. Como hemos perdido una, me ha subido de rango, pero como no tengo tres piedras, no me ha subido de división. Vaya paliza, no son mal. Y yo no creo que lo esté haciendo mal. No. Es que yo no puedo hacer mal. Voy a poner algo de pick-ups. No ha salido como esperaba, pero esperaba mejores partidas, la verdad. Pulga arriba si os ha gustado, sino también le apoyáis en sal. Suscribiros si no estáis suscrito. Cajita de descripción, campanita y nos vemos en el próximo episodio. Un saludo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!